Disco Saries en Dielo Records presenta lo más nuevo, puro, éxito Los imprimientos que paso yo en la vida Solo hay que sufrir, la tormenta mi pobre alma Quisiera yo tener Y andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Otros porque traemos gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirvan más de vida y hasta que nos amanezca Tengo un contrato firmado, desde que ven en este mundo No le pusimos la fecha, por eso es que vivo a gusto Él no me da muchas vueltas, yo de nada Estando en aguas calientes, fui a visitar a un amigo Mude en mis manos un arma, llamada a cuerno de chivo Su ráfaga sentado en una hielera Y escuchando un corrido, le dali a un cuerno de chivo Lo mataron a traición, no le dieron tiempo a nada Allá por Plaza del Sol, sucedió en Guadalajara Veinte tipos lo balearon, el adentro una Del norte de California El viento trae este cuento De una prisión federal Voy a cantar un corrido De dos plebés atrevidos Pasaban haciendo bromas Por toditos los ejidos Tomando coñate el bueno Con toditos osa Me dicen el rey del clavo Por jales garantizado Si se trata de dinero O pa' mover con trabajo Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces de Sinaloa De Culiacán el cartel Soy del Rancho del Salado Muchos me han de conocer Yo soy el Mayo Zambalá Yo soy amigo de todo Muy hombre y muy verdadero Yo respeto igual a un pobre Que a... Alonso lleva por nombre Y Quiñones o pedido Ando en un tonto del año O en un marquis nuevecito Lo encuentro en el parral Tomando con sus amigos De lo largo que quedó Cuando la vino a comprar Ahora viene la levata Ya no la vuelve a desear Me apuntaron la patrulla A tan bañan un olvado Les dijeron los corosos Y de los que están hablando Que vengan Mi nombre es Abel Orozco Con orgullo se los digo Para corridos perrones Aquí conmigo han nacido Y hay muchos que no les gusta Que tengan lo más vendido Los dos eran de talento Y luego luego arreglaron Para andar en este jale En mi troca bien polarizado Más que no bien por dentro El negocio que cargo Adentro de mi troca muy poco Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepas que te amo Así Y solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que tu también me amas A mi Ahora me encuentro muy triste No soporto la traquería Que ese mes veintiséis Mi viejo la vida perdieras Eras mi mano derecha Hoy solo tengo En un operativo Al estilo militar Tienen en trocas blindadas Dispuestos a matar Un rayo para la pistola Un rayo para la pistola Un balan para los amores Un perro para las broncas También para otras cuestiones Me gusta vivir de fiestas Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Varios me comparan Con ese miladen Porque también cuento Con mis talibanes Roditas había ganado en la vida Pero aún no me tocó la desperdé Soy el perro Una trascienza en mi escuela He pedido valenzuela Mucho tiempo la rifé Exíjalo, exíjalo En todas las formas digitales